Hola, soy Luciana Salazar y quiero recomendarles una película increíble que se llama Las Acacias. Es una película que habla de amor, habla de vida, habla del encuentro de soledades. Es lindísima, vayan a verla, se van a emocionar, toca el corazón de una manera directa. Los invito a todos a verla.